Muy buenas noches, estamos en directo a través de la página de Facebook de la revista de medicina y salud pública, así que vamos a esperar sus comentarios y preguntas también, porque el tema de hoy es uno muy importante. Vamos a hablar sobre cáncer de seno y tenemos con nosotros a uno de los especialistas más reconocidos en Puerto Rico para hablar del tema, el cirujano de cáncer de seno, el doctor Bolívar Arboleda, quien además es el director médico del Hospital IMA San Pablo, ubicado en Caguas, Puerto Rico. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy buenas noches a ti y a toda la audiencia que nos ve a través de estos medios de medicina y salud pública. Claro, así que las preguntas las iremos incorporando en la medida en que lleguen, pero obviamente este tema es bien importante, sobre todo para la mujer, aunque sabemos que también puede dar cáncer de seno o de mama en hombres. Hablemos, doctor, de la prevalencia. Es uno de los principales cánceres que afecta a la mujer. Sin duda, en la población, en la nación americana, al igual que en Puerto Rico, el cáncer de seno continúa siendo el cáncer más diagnosticado en la mujer. En Estados Unidos es el segundo en mortalidad. En Puerto Rico es el primero. En Estados Unidos todavía pulmón es un poquito más, la mortalidad de cáncer de pulmón es un poquito mayor. Pero ya se están acercando, equiparando esas curvas de mortalidad. Así que entendemos que en unos pocos años probablemente el cáncer de la mama también va a ser el número uno en términos de mortalidad en Estados Unidos. Así que eso significa que una cantidad grande, un por ciento grande de la población femenina va a padecer en algún momento de su vida de cáncer de la mama. Como mencionaba, siempre hablamos de la mujer porque cerca del 98 o 99 por ciento de los cánceres de la mama ocurren en la mujer, pero entre uno al dos por ciento pueden ocurrir en el varón también. Este doctor, es increíble que sea el cáncer, la causa número uno de muerte de los tipos de cáncer que afecta a la mujer cuando ya tenemos en sitio tantos procesos para detectar ese cáncer temprano, el proceso de cernimiento. ¿A qué usted le debe que todavía sea tan alta la mortalidad? Bueno, la mortalidad en términos de números, pues por supuesto es mayor porque son muchos los cánceres, los casos de cáncer de la mama. Si lo miramos desde la perspectiva de las pacientes que son diagnosticadas y cuántas sobreviven, pues no es el cáncer más letal. O sea, son dos conceptos diferentes. No es el cáncer más letal, pero al ser el más común, pues más mujeres mueren por una cuestión numérica. Y como mencionas, no hay duda de que a lo largo de las últimas décadas, la tasa de mortalidad del cáncer de seno ha ido disminuyendo. Eso se ha debido a múltiples razones, entre ellas, número uno, el uso de la mamografía en forma rutinaria para cernimiento. Eso ha hecho una diferencia grandísima desde los años 60 para acá, donde los esfuerzos de hacer mamografía de cernimiento en Estados Unidos y por consecuencia en Puerto Rico, pues han ido aumentando. El tipo de cirugía que hacemos ha ido cambiando. Eso también ha ayudado y los tratamientos ayudantes. La quimioterapia que utilizamos hoy en día es muy superior a la quimioterapia que teníamos hace apenas 20 años atrás o 30 años atrás. Ni decir, ni hablar nada en términos de lo que hacíamos hace 50, 60 años atrás, 50 años atrás en términos de quimio. Y por supuesto, la radioterapia que también es otro de nuestros ayudantes principales. Y en adición a todo eso, entonces añadimos los medicamentos que hemos venido usando durante las últimas décadas para ayudar en el control de los tumores que son hormonos positivos. Estrógeno positivo, progesterona positiva. Tenemos un número de medicamentos para eso. Y todavía más recientemente, los cánceres que tienen el receptor HER2 y esos tumores ya en estas últimas una o dos décadas, pues tenemos medicamentos dirigidos específicamente en contra de ese receptor. Así que si tú sumas todo eso, pues sin duda la tasa de mortalidad del cáncer de mama se ha reducido a lo largo de las últimas cuatro o cinco décadas. Claro, queríamos específicamente hablar de los avances en la medicina quirúrgica como una de esas nuevas herramientas dentro de lo que usted plantea. Pero me gustaría también hablar sobre los avances en la medicina genética, ¿verdad? Y en los estudios genéticos que también ustedes lo utilizan muchísimo para tratar también de lograr esa medicina personalizada, de ese tratamiento personalizado en el cáncer de seno. Pues ahí también han habido grandes avances. Hay dos conceptos ahí que son importantes. Número uno, ¿cuál es la genética que trae el genoma de la paciente, de la mujer? O sea, la genética que tú has heredado de tu padre y de tu madre. Ahí los genes más conocidos, más importantes, que más se hablan, son las mutaciones en los genes de BRCA, BRCA1 y BRCA2. Pero ya sabemos en esta última década que hay otros genes que también son importantes. Tal vez no tienen la prevalencia ni la penetrancia que han tenido BRCA1 y BRCA2, pero palvitú, chectú, hay una serie de otros genes que pueden tener un efecto en términos de poner a la mujer en un riesgo mayor de desarrollar cáncer de seno. Ese es un concepto. El otro concepto desde la perspectiva genética es cuál es la genética del tumor en sí, que son dos áreas diferentes. Y para eso entonces tenemos otro tipo de pruebas que llamamos pruebas genómicas que se le hacen al tumor, no a la paciente, sino al tumor. Una vez sacamos un pedacito del tumor, podemos analizarlo. Hay un número de pruebas genómicas en el mercado, ¿verdad? Más fácilmente hay unas tres o cuatro bien conocidas y un número de otras pruebas genómicas adicionales que no son tan conocidas. Pero hay un número de estas pruebas en el mercado, las cuales se pueden utilizar para tener una idea más precisa de cuán agresivo es este tumor. Aunque al mirar el tumor en la laminilla, el patólogo pueda pensar que la célula no tiene una diferenciación muy llamativa, el núcleo no se ve particularmente agresivo. Pero aún así, si le hacemos un estudio genómico a esa muestra, pues tal vez podemos identificar que estamos ante un tumor que tiene un potencial de desarrollo grande y un potencial de metástasis grande. Entonces, ese grupo de mujeres que tienen esa clase de tumor, pues las podemos seleccionar para darle quimioterapia y las que no tienen esa clase de tumor agresivo, en algunos casos, ¿verdad? Todo esto está bien estudiado y hay que analizar cada caso, ¿no? Pero en algunos casos podemos obviar la quimioterapia en unas mujeres seleccionadas basadas en algunas de estas pruebas genómicas. Claro, una va en dirección de poder medir el riesgo que tiene la mujer y la otra en poder diseñar, por decirlo así, el tratamiento más adecuado para ese tipo de cáncer. Así es, ¿verdad, doctor? Sí, correcto. Pues tenemos preguntas ya de Marian Torres. Buenas tardes. ¿Puedo tener riesgo de cáncer de seno si mi familia tiene mutaciones en BRCA? Pues la contestación es sí, puede tener riesgo. Cuando uno sabe que un familiar ya tiene una mutación de BRCA, por ejemplo, si la madre de la paciente o el padre, pero sí, lo que se estudia más comúnmente es la línea femenina, si la madre de esta persona que hace la pregunta tiene un gen de BRCA conocido ya, entonces es importante que ella se haga la prueba de BRCA porque tiene 50% de probabilidad de haber heredado ese gen de su madre, pero no necesariamente lo va a haber heredado. Así es que en ese sentido es importante. Si ya a la madre le hicieron una prueba y la madre no tiene este gen, pues ella no lo va a haber heredado, obviamente, de su madre. Hay que saber cuál es el historial de la familia del padre porque ambos lados son importantes. Hace unos años atrás siempre analizábamos el patrón de transmisión de riesgo utilizando a las féminas de la familia, pero sabemos que eso no necesariamente es cierto. Si, por ejemplo, mi mamá ha tenido cáncer de seno y ella hubiese sido BRCA positivo, yo pude haberlo heredado y a la misma vez se lo pude haber pasado a una de mis hijas o de mis hijos. O sea que tenemos que mirar el componente completo y hacer un análisis del pedigree, de toda esa análisis familiar, para entonces poder llegar a una conclusión a quién se le debe hacer la prueba. Pero la pregunta de que si tiene el riesgo, sí lo tiene, porque si su mamá ha tenido un cambio de BRCA, pues es posible que ella pueda tenerlo. Pues esa es la pregunta de Marían Torres. Entonces tenemos otra de Yeisier Sotillo que dice si cuando se observan masa color blanco son carcerígenos. Y me imagino que se refería pues obviamente a los procesos de discernimiento que usted mencionó antes de nosotros entrar en el tema de la medicina genética. Repíteme la pregunta porque no... Es, Yeisier Sotillo nos pregunta si cuando se observan masa color blanco son carcerígenos. Masas color blanco. Tengo que presumir que está hablando de una masa que se está viendo en la mamografía, supongo yo. ¿Verdad? Porque no me imagino que pueda estar hablando de una masa ya una vez se ha removido del seno. La contestación a eso es que las imágenes... ¿Verdad? Vamos a circuncribir esa contestación a la imagen de una mamografía. La mamografía es un retrato de la mama. Y cuando el componente de grasa de la mama es bien alto, se ve todo bastante oscuro, casi negro. Y entonces cualquier cosita pequeña, blanca, resalta en esa mamografía y es una masa. O sea, mirando la mamografía no podemos decir a ciencia cierta de que esto es una masa cancerosa. Algunas de esas manchas blancas tienen ciertas características radiográficas que las hacen más sospechosas que otras. Pero sin duda, una mancha blanca en una mamografía, donde casi todo es oscuro, pues es un hallazgo anormal. No quiere decir que sea un hallazgo canceroso, pero es un hallazgo anormal que hay que estudiar. Doctor, y pues obviamente el tema nuestro es el avance en la medicina quirúrgica, ¿verdad? Para poder intervenir, tratar, salvar la vida de esta paciente. Y bueno, eso sabemos que hace varias décadas atrás era un proceso bien invasivo. Vasivo era, la recuperación era quizás muy larga, pero eso ha avanzado muchísimo. Si podemos un poco decirle a la paciente hoy día la expectativa de, digamos, cuando es para comenzar, ¿verdad? Quizás con esa masa, el proceso de poder remover esa masa. Pues fíjate, hoy en día la realidad es que los cambios que han ocurrido en la cirugía a lo largo de las últimas décadas son maravillosos. Yo llevo ya casi cuatro décadas en la medicina y cuando yo estudiaba medicina en los años finales de los años 70, a principios de los años 80, la cirugía casi invariablemente en ese entonces era remover el seno completamente y remover la mayoría de los ganglios de la axila. Y estamos hablando apenas hace 40 años. A lo largo de ese tiempo nos hemos ido moviendo de una cirugía radical a cirugías más conservadoras. Hoy en día la mayor parte de mis pacientes, por ejemplo, lo que reciben es lo que llamamos una mastectomía parcial. Se utilizan diferentes nombres, lompectomía, mastectomía parcial, tumorectomía, dilectomía. Todo significa lo mismo. Vamos a remover un pedacito del seno. No vamos a remover el seno completo. Y eso se acompaña de remover de la axila unos pocos nódulos axilares. Dos, tres nódulos linfáticos que llamamos nódulos centinelas. Porque también sabemos que el tumor del cáncer de la mama, el primer sitio a donde usualmente ese tumor metastatiza, es a la axila y lo hace de una forma relativamente ordenada. Y si podemos identificar esos primeros dos, uno, dos, tres nódulos axilares y los removemos y están negativos, tenemos que pensar que el resto de los nódulos también van a estar negativos. Así es que ese cambio de cirugías radicales a cirugías parciales con nódulos centinelas se ha dado más o menos en los últimos 15 a 20 años. Hoy en día, eso es una de las cosas que hacemos en forma rutinaria. También ha tomado mucho auge el remover el seno completo, pero hacer un procedimiento reconstructivo inmediato. Simultáneamente, ¿no hay que regresar entonces en dos ocasiones distintas al centro hospitalario? Pues varía el tipo de reconstrucción que se haga. Hay diferentes clases de reconstrucción. En algunos casos se puede hacer toda la reconstrucción en una sola cirugía, pero esa no es lo más común. Lo más común es remover el seno y en el hueco donde se ha removido el seno, ponemos una bolsita plástica que se llama un expansor, que luego el cirujano plástico va llenando a lo largo de los próximos meses para recuperar el volumen que se perdió en esa área. Y una vez se recupera el volumen, unos meses después, entonces se hace una segunda cirugía donde se remueve ese expansor y se pone el implante final, usualmente de silicona. Hoy en día tenemos unos implantes nuevos de silicona, diferente a lo que eran los implantes aquellos que liqueaban y que causaron muchos problemas hace muchos años atrás. Y entonces se pone ese implante final de silicona y a la misma vez se reconstruye el seno contralateral para que tenga un procedimiento de simetría y a ambas mamas se vean razonablemente simétricas. Doctor, y la cirugía profiláctica, en caso de que una persona sí ya tenga los genes, tenga un historial familiar de cáncer de seno, como el caso de Angelina Jolie, que fue un caso muy notorio, que se sometió a ese tipo de cirugía. Ese tipo de cirugía, ¿cuán frecuente es? Y si las pacientes le preguntan por ese tema. Sí, esa es una pregunta bastante común, bastante frecuente. Y yo les explico a mis pacientes que la cirugía profiláctica tiene unas indicaciones específicas. No es porque yo tengo miedo de que me va a dar cáncer y me lo quiero sacar. Eso no es una razón para hacer una cirugía profiláctica. Hay unas indicaciones específicas. Por ejemplo, mencionaste una de ellas. En el caso de Angelina Jolie, ¿verdad? Tenía mutación en los genes BRCA. Y aunque ella no tenía cáncer todavía, cuando ella se hizo la cirugía, el riesgo de desarrollar cáncer de Angelina rondaba el 60%, lo cual es un porciento bien alto de riesgo. Y ella optó por hacerse la cirugía profiláctica antes de esperar a desarrollar cáncer de seno. O sea, que esa es una indicación específica. Pacientes que tienen cáncer en un seno y han tenido otros tipos de tumores que se conocen o se clasifican como tumores lobulares de seno. Los tumores lobulares predisponen a tener cáncer en la mama en cualquiera de los dos senos. No necesariamente en el que te dio el lobular. Puedes desarrollar cáncer en el otro seno, en el contralateral. Esos son ejemplos, por ejemplo, de las razones por las que uno puede optar por considerar una cirugía profiláctica en una paciente. Pero no elimina las posibilidades de poder, en efecto, desarrollar cáncer de seno. No, no se elimina al 100%. La cirugía profiláctica se estima que reduce el riesgo entre el 96% y el 98%. Porque tenemos que recordar que cuando hacemos esto pegada a la piel, pegado a la piel, pueden quedar pequeños remanentes de tejido de seno que no podemos eliminar a menos que elimináramos toda la piel del seno. Lo cual no vamos a hacer. Así es que, claro, lo que estamos haciendo es una cirugía para reducir riesgo. No para eliminar riesgo. Es un risk reducing surgery, ¿verdad? Hacemos para reducir riesgo considerablemente, el 96, 98%. Pero siempre es importante discutir ese punto con la paciente. Que esto no quiere decir que el riesgo es cero. Esto no quiere decir que no te tienes que volver a preocupar, que no te tienes que hacer mamografía o examen, ¿verdad? No necesariamente mamografía, pero otros exámenes. O sea que es importante esa conversación para que la paciente tome una decisión educada. Pues regresando a los avances, doctor, en esas intervenciones quirúrgicas, ¿eso qué ha significado para la paciente en términos de procesos de recuperación y de sobrevivencia? El que ahora haya unos procesos que sean, pues digamos, menos invasivos, ¿verdad? O menos comprensivos y que, pues, ya hayan tantos especialistas también que puedan hacer esas cirugías. Pues las ventanas son muchas. Yo diría que la más importante de todas, dando por sentado de que esta cirugía es igual de buena en términos de control de cáncer que una cirugía radical, ¿verdad? Partiendo de esa premisa. Yo creo que una de las cosas más importantes es la autoimagen de la paciente. El tú tener que remover un órgano como la mama, que es un elemento del cuerpo que es visible. El tú tener que hacer ese tipo de cirugía, crea unas consideraciones en la paciente en términos de su autoimagen, ¿verdad? Cómo se siente. No todo el mundo responde de la misma manera. Para algunas mujeres no es muy importante, pero para otras puede ser muy importante. Así que ese aspecto de la autoimagen para mí es importante en este asunto, porque si yo puedo resolver el problema del cáncer sin quitarle el seno a la paciente y con unos cambios cosméticos mínimos, pues yo entiendo que eso es una gran ventana. Esa es una. Por otro lado, como te mencionaba hace un ratito, el que solamente saquemos dos o tres nódulos de la axila también es importante. La cirugía de los nódulos centinelas, la complicación o el desarrollo subsiguiente de hinchazón del brazo, se llama linfedema, es mucho menor cuando solamente hacemos una cirugía de nódulos centinelas que cuando hacemos un vaciado axilar. De manera que eso de por sí tiene una ventaja grandísima de reducir el porciento del infedema de cerca de 30% después de una mastectomía radical modificada a apenas 4, 5, 6% del infedema en pacientes después de cirugías de nódulos centinelas, eso también hace una gran diferencia. Así que esas dos cosas son importantes. Y hay aspectos psicológicos, doctor, también, ¿verdad? Claro. Que vienen involucrados con todo eso que usted describe, por lo tanto me imagino que ahora también dentro de los avances de esas intervenciones quirúrgicas también hay un nuevo enfoque, un enfoque más comprensivo, más holístico a la hora de tratar esa férmina. Fíjate, ese concepto de ese tratamiento holístico o de grupo es bien importante. En nuestro centro oncológico tenemos un equipo multidisciplinario donde evaluamos a la paciente desde todos los aspectos, no solamente de la cirugía que yo le puedo ofrecer, sino esa cirugía va a ser acompañada de radioterapia, pues tenemos una evaluación del radioterapeuta que va a estar en ese grupo de tratamiento. ¿Pudiera conllevar quimioterapia? Tal vez sí, tal vez no. Eso depende, ¿verdad? De las pruebas genómicas que hablamos hace un ratito y una serie de otras consideraciones. Pues también el oncólogo médico tiene que formar parte. Nuestra navegadora de seno, importantísima. Dentro del equipo, la navegadora de seno es el eslabón común entre todos los que manejamos a la paciente. Yo la veo para la cirugía, el oncólogo médico la ve para la quimioterapia, el radioncólogo la ve para la radioterapia, pero la navegadora de seno es la que está ahí todo el tiempo a lo largo de todo el tratamiento de esa paciente y la va llevando de la mano a lo largo de todo ese tratamiento. Así que importante ella también. Cirujanos plásticos, nutricionistas oncólogas, psicólogas dentro de ese grupo de tratamiento de todo el grupo multidisciplinario. En fin, es importante que todos estén compenetrados para poder brindarle a la paciente el mejor servicio. Claro, para garantizar una recuperación más rápida, ¿verdad? Y más duradera. Pregunto entonces, doctor, sobre la intervención y el seguimiento posterior a esas cirugías. ¿Por cuánto tiempo la mujer que ya ha pasado por una cirugía de este tipo tiene que mantenerse bajo observación y visitando a su médico? Normalmente, estas pacientes se siguen de por vida. No hay un término definido por el cual seguir a la paciente. En términos de estadística, en términos de estadística, la recurrencia del cáncer en las mujeres que son estadios 3 y 4, la recurrencia es más común dentro de los primeros 5 años. Las mujeres que operamos con estadios tempranos, estadios 1 y algunos estadios 2, si fuesen a tener una recurrencia, entonces esas pueden ser más tardías. Así es que nosotros rutinariamente seguimos a nuestras pacientes de por vida. Desde la perspectiva quirúrgica, yo veo a la mayoría de todos mis pacientes de cáncer de seno, yo las sigo personalmente a los primeros 5 años. Si a los 5 años se han mantenido estables, no han tenido cambio en sus mamografías y demás, usualmente se las devuelvo a su médico de cabecera con una hoja de instrucciones especificando cuál es el seguimiento de términos de imágenes que esa paciente va a necesitar. Además de eso, el oncólogo médico la sigue también de por vida. Así es que realmente entre lo que es el oncólogo quirúrgico y el oncólogo médico, la mayoría de estas pacientes van a estar en seguimiento en forma continua de por vida. ¿Y cuál es el porciento de recurrencia, si alguna? ¿Pelón? ¿Cuál es el porciento de recurrencia de cáncer en estas mujeres o estas pacientes que han sido intervenidas inicialmente? Pues depende del estadio, ¿verdad? Como mencionábamos. El porciento de recurrencia a cinco años en las pacientes de estadio uno y dos tempranos fluctúa por debajo por encima de los 95%, o sea que el porciento de cura, quiero decir. O sea que la recurrencia es bien baja. Y, claro, según el estadio aumenta, ese porciento pues también de recurrencia también va aumentando. Por ejemplo, en estadio tres el porciento de recurrencia a cinco años fluctúa a ser quinta entre los 30 a 35%. Los estadio cuatro, pues claro, ya ahí es más difícil porque son pacientes que ya al momento de presentar tienen metástasis a distancia, ¿verdad? Que es lo que significa estadio cuatro. y pues se hace un poco más difícil, pero hoy en día la cantidad de opciones de quimioterapia que tenemos cada día va en aumento. Tanto la quimioterapia tradicional como también los agentes quimioterapéuticos dirigidos específicamente en contra de ciertas áreas de las moléculas del tumor que nos permiten darle ciertos medicamentos que llamamos biológicos para controlar algunos cánceres. No todos, pero para algunos tenemos ese tipo de intervenciones. Doctor, pues obviamente un diagnóstico de cáncer de cualquier tipo y en el caso de cáncer de seno puede ser devastador para la mujer y para la familia. ¿qué le podemos decir para dejarlas con la idea de que hoy en el siglo XXI hay más esperanza y hay la posibilidad de superar esa etapa e incluso de poder salir aerosa de esa etapa por estos avances quirúrgicos modernos que tenemos en Puerto Rico y que en centros como el Hospital IMA San Pablo en Caguas se practica obviamente con un grupo de expertos? Pues mira, me has oído decir esto porque hemos estado en entrevistas anteriores. Lo más importante es hacerse la mamografía. La mamografía salva vidas. Ese mensaje está en todas mis entrevistas, en todas mis conferencias. Yo no acabo una conferencia sin decirlo. La mamografía salva vidas. Es importante que se hagan su mamografía dependiendo de la edad. Hay unos criterios particulares. Podemos hablar de eso en otra ocasión. Pero hacerse la mamografía adecuada en el momento correcto es importante. Si tu mamografía de este año fue negativa y el año que viene encuentran algún nodulito, la probabilidad de que todavía estés en estadio 1 y podamos curar a esa paciente, literalmente curarla, está sobre los 95%. Así es que por eso es que es importante esa mamografía. Y obviamente dejarles saber que la cantidad de avance que tenemos hoy en día, tanto desde la perspectiva quirúrgica como desde los otros métodos de terapia ayudante, quimio, radio, diferentes tipos de moléculas nuevas que tenemos para diferentes cosas, es importante saber que tenemos mucho que ofrecer hoy en día. Pero todo empieza con esa mamografía porque así es como se detecta un cáncer temprano. En el momento en que ya tú te sientes una bolita en la mama, pues ya ya no necesaria, puede que sea temprana, pero no necesariamente, puede que ya sea un tumor más grandecito, más avanzado y el riesgo de que se haya regado, que haya tenido alguna metástasis aumenta. Así es que esa mamografía de cernimiento es vital. Así que si hay alguna que esté sintonizada en estos momentos, ya sea en Puerto Rico o fuera de acá, que no se la haya realizado, pues ya es tiempo, ya tenemos ahí la bandera que ha levantado el doctor Arboleda y si se la hizo el año pasado, pues también ya en el 2021 hay que repetirse. Muchísimas gracias doctor por su tiempo. Cómo no, encantado de estar con ustedes y a siempre a su suerte. Buenas noches. Claro que sí, muchísimas gracias al público que nos acompañó y a aquellos que participaron con preguntas, comentarios, los que le están dando like y también aquellos que están compartiendo esta importante información sobre cáncer de seno y los avances en los procesos quirúrgicos para salvar vidas. Será hasta una próxima ocasión. Que más en buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!